Buenos días a todos y todas. Es un verdadero honor estar aquí para dar inicio a este evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BIT, en conjunto con el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, en Venezuela. Acá se presentará el documento titulado El sector extractivo como palanca para la transformación productiva, editado desde el Departamento de Países del Grupo Andino, y la división de energía del BIT. Hoy nos une el interés común en comprender y explorar los desafíos y oportunidades de la industria extractiva en la región andina. Un tema que cobra relevancia dentro del contexto de dependencia de materias primas, cambio climático, descarbonización y baja productividad en lo que se ve envuelta la región. Ponemos a su disposición a un panel de lujo de expertos sobre el sector extractivo para intercambiar ideas y sumergirnos en conversaciones que sin duda nos harán reflexionar sobre el rol actual del sector extractivo dentro de los países andinos. Espacios de encuentros como este nos brindan la oportunidad de mantenernos al día y pensar en el futuro. Quiero agradecer a todos nuestros invitados, ponentes y colaboradores por acudir a nuestro llamado y hacer posible este evento. Agradecemos en particular la presencia y la representación de Venezuela ante el directorio del banco. Su compromiso con el intercambio de conocimiento y la búsqueda de soluciones es esencial para mejorar vidas en la región. Espero que disfruten de la conversa por venir y que salgamos aquí hoy con nuevas perspectivas sobre cómo convertir desafíos actuales en ventanas de oportunidades para nuestra región andina. Sin más preámbulos, demos inicio a este evento. Cedo la palabra a Miguel Coronado, gerente encargado del Departamento de Países del Grupo Andino y representante para Venezuela del BID. Y a Carlos Aramillo, director académico y CEO del IESA. Gracias por unirse a nosotros. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días. Quisiera darle la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan de manera presencial y virtual al lanzamiento del libro El sector extractivo como palanca para la transformación productiva. Aprovecho este espacio para agradecer sobre todo a Gustavo Tarre, Adriana de Lía y Pablo Romero de la representación de Valenzuela ante el directorio ejecutivo del banco por su esmerada, compromiso y apoyo en la realización de este evento. Al Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA y a Carlos Aramillo, su director académico, por ser co-anfitriones de este evento. Al equipo Diosmel Manzano, asesor económico regional. A los colegas de la División de Energía, quienes han coordinado esta publicación y a nuestros panelistas. La señora Mónica Martíz, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos. La señora Cristina Tobar Leopardi, presidenta de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos. El señor Francisco Monaldi, director del programa latinoamericano de energía del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice en Houston. Y al señor Osvaldo Felizola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente de IESA, por su participación y apoyo esmerado en la realización de este evento de hoy. Como sabemos, la transformación digital es un proceso continuo y que avanza rápidamente. En el 2021, el Acuerdo de París reafirmó el compromiso mundial de revisar los esquemas tecnológicos y productivos para atenuar el cambio climático. A ello se suma la aceleración de los procesos de digitalización y automatización y, por supuesto, hechos que nos afectan externos con la invasión de Rusia a Ucrania, que también ha repercutido sobre las economías, no solo de la región, sino en el mundo. La crisis del COVID-19 aceleró la transformación digital, que fue clave durante la pandemia. A pesar de que el COVID generó un retroceso con indicadores socioeconómicos vitales, apenas nos estamos recuperando de esas cifras. El sector de industrias extractivas está hoy en el centro de la atención. El Acuerdo de París está generando cambios significativos en la estructura energética global. Como resultado, las fuentes de energía fósil están perdiendo terreno frente a las energías renovables no convencionales o no tradicionales. Sin embargo, como resultado de este acuerdo, se prevé un aumento en la demanda de metales y minerales en las próximas décadas. Esto en un contexto en el cual históricamente el sector jugó un rol significativo dentro de los países de la región y especialmente en Venezuela, que traemos hoy en día a colación. Tratando de recapitular de los tres principales mensajes que queremos brindar e impulsar como banco para Venezuela a través de esta publicación, quisiera señalar. Primero, se puede aprovechar el sector para que sea el eje de transformación productiva. Existen experiencias de transiciones productivas derivadas de cambios en patrones de consumo, como es el caso del Valle de Ruhr, de las que se pueden extraer lecciones para la región. Igualmente, pensando en el potencial de crecimiento de la producción de bienes primarios por la demanda de minerales, hay también experiencias de países que tenían estructuras productivas basadas en recursos naturales y hoy en día pasaron a ser economías diversificadas. Estos estudios de caso resultan interesantes por cuanto el sector de recursos naturales fue parte de esa transición. Segundo, en Venezuela y en la región existe interés por el desarrollo sostenible del sector. La mayoría de los ciudadanos en nuestros países piensan que el sector es beneficioso para su desarrollo y para el bienestar futuro de sus países, presente y futuro. En este sentido, es esencial promover la construcción de visiones compartidas y acuerdos de beneficio mutuo que contribuyan a mitigar conflictos y promover un desarrollo sostenible. Esto implica, por una parte, fomentar un diálogo inclusivo y participativo donde concurran todas las partes interesadas en las decisiones relacionadas con las actividades de las industrias extractivas. Tercero, la digitalización juega un rol importante en la industria extractiva y puede aparancar el resto de la economía. La adopción de tecnologías digitales presenta una serie de ventajas significativas. Entre las que se destacan la mejora de la eficiencia operativa, el aumento de la productividad, la reducción de costos y una optimización más eficaz en el uso de los recursos naturales. Estas ventajas resultan esenciales para afrontar los retos asociados con la transición energética y garantizar el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad y responsabilidad social en el sector. Este contexto presenta grandes desafíos, pero también ha abierto importantes oportunidades para la región. Los países tienen la tarea de fortalecer su regulación ambiental y de tener una regulación apropiada para el propio sector extractivo. Es importante ajustar el sistema de las instituciones fiscales y de transparencia para mejorar la situación financiera de los gobiernos sin comprometer el crecimiento económico y sostenido. La región tiene, entonces, la tarea pendiente de lograr una inclusión efectiva en el sector para la cual es necesario e implica una gran oportunidad para cambiar las percepciones de género y llevar a cabo programas educativos de capacitación a mujeres en roles técnicos y de liderazgo. Finalmente, será clave implementar políticas y estrategias a largo plazo que integren proveedores locales en la cadena de suministros del sector extractivo y fomenten la investigación y el desarrollo de tecnología local con el objeto de potenciar la innovación y generar un valor agregado en la región. Para concluir, espero que disfruten de la presentación del panel que les tenemos preparados hoy y por favor, no olviden descargar y beneficiarse del contenido de esta publicación disponible en la página web del banco. Muchas gracias. Cuando ustedes digan. Damos la palabra a Carlos Aramillo, el director académico y CEO del Yesa en Venezuela. Bueno, muy buenos días a todos. Siempre la presentación de un libro es una oportunidad maravillosa. Porque por un lado, uno disfruta mucho el ver cómo el esfuerzo de tanta gente durante tanto tiempo finalmente se concreta en algo que puede llegar a mucha gente. Por el otro lado, porque este es un libro muy necesario, porque estamos en una transición y el problema de que cuando uno está en una transición es que existen una cantidad de mitos y malas interpretaciones de cómo van a evolucionar las cosas. Entonces, yo estoy seguro que este libro va a llenar un vacío muy importante. Va a poner una cantidad de piezas de información donde deben estar y eso va, al final, permitir a los formadores de políticas públicas, al sector privado, a la gente que se está formando, a los investigadores, tener un terreno un poco más nivelado para poder entender con mucho más detalle este tema de la transición energética. En este momento, la transición energética es vista por mucha gente como una gran oportunidad, pero por otras es vista como una gran amenaza. Y esto va a funcionar muy bien en la medida en que todos nosotros manejemos los mismos niveles de información y, en definitiva, podamos empezar a pensar con menos temor y con más claridad sobre el futuro que a todos nos viene adelante. Entonces, de más está decir que el IESA está muy contento de que nos hayan dado la oportunidad de participar en este proceso. Nos comprometemos a difundir todos los contenidos de este libro en las distintas dimensiones que nosotros manejamos. Y, bueno, no les quito más tiempo porque sé que todos ustedes están muy ansiosos por empezar a oír al panel. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias al gerente encargado del Departamento de Países del Grupo Andino y representante para Venezuela del BID, Miguel Coronado, por sus palabras y también al director académico y CEO del IESA, Carlos Aramillo. A continuación, en la brevoca del evento, se presentará el documento El sector extractivo como palanca para la transformación productiva de la mano de sus editores, Osmel Manzano, Lenín Balsa y Lina Díaz. Osmel Manzano es el actual asesor económico regional en el Departamento de Países del Grupo Andino del BID y profesor adjunto en la Universidad de Georgetown y George Washington. Anteriormente se desempeñó como asesor económico regional para el Departamento de Países Centroamericanos, Haití, México, Panamá y República Dominicana. Fue director adjunto y coordinador del programa de investigación en la Oficina de Políticas Públicas de la Corporación Andina de Fomento y analista en la Oficina del Economista Jefe de Petróleos de Venezuela entre 1991 y 1995. Es autor de varios trabajos académicos y publicaciones sobre retos al desarrollo en América Latina, con especial atención en temas de recursos naturales y desarrollo económico. Fue profesor adjunto en la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela, visita en Fellow en la Escuela de Gobierno Joan Fequeney de la Universidad de Harvard, profesor invitado del Instituto de Estudios Superiores de Administración, en Venezuela, de la Universidad Católica del Perú y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Ecuador. Es economista de la Universidad Católica Andrés Bello y doctor en Economía del Massachusetts Institute of Technology. Por su parte, Lenin Balsa es economista en el sector de infraestructura y energía del BIT, con varios años de experiencia asesorando a gobiernos de América Latina y el Caribe en temas de energía, infraestructura y desarrollo de recursos naturales. Actualmente es responsable de diseñar y coordinar la agenda de conocimiento e investigación de la división de energía del banco. Anteriormente, Lenin trabajó en la oficina del gerente del Departamento de Infraestructura y Energía del BIT y en Santander Investment, Grupo Santander. Lenin es autor de varios trabajos académicos y publicaciones en revistas arbitradas sobre energía, infraestructura y desarrollo económico en países ricos en recursos naturales, incluyendo Resources Policy, Ecological Economics y The Electricity Journal, entre otros. A su vez, Lina Díaz es economista, especialista en ciencias del comportamiento, con doctorado de George Mason University, quien tiene una amplia experiencia profesional en la academia y en el sector privado, en métodos experimentales aplicados en ciencias del comportamiento y experimentos económicos en campo y en laboratorio. Lina también cuenta con una maestría y pregrado de la Universidad de los Andes en Colombia y se unió al Departamento de Países del Grupo Andino en el año 2020. Esta publicación está a su disposición en nuestra página web. Invito a Osmel Manzano, Lenin Balce y Lina Díaz a tomar la palabra. Gracias. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí. Y, como bien dijo un poco Leonardo en la presentación, algo así como una especie de vuelta a casa, dado que he tenido la oportunidad de dar clase en el IESA. Y además, bueno, estar con ustedes hablando de este tema. Como un poco se dijo en la introducción que dijo Miguel, esto viene de una serie de trabajos que iniciamos, el lanzamiento, de hecho, en Bogotá a comienzos de este año, de pensar un poco con todos los cambios que están ocurriendo en el mundo. ¿Qué va a pasar con la estructura productiva de los países andinos? Entonces, lanzamos en enero en Bogotá un poco nuestra visión de lo que puede pasar en los países andinos. Y ahora hemos estado viendo una serie de sectores que más que picking winners, son los sectores que están en el centro de lo que está ocurriendo en el mundo en este momento. Entonces, comenzamos con un trabajo de agricultura que presentamos en Bolivia en mayo, y ahora hoy les queremos hablar del sector de extractivas, que también es parte de esta transición. Entonces, obviamente, este es un sector muy importante para la región. Como ven ustedes allí, las rentas derivadas del sector representan en promedio un 8% del PIB, pero realmente han representado incluso a veces números mucho más altos. Representa más del 40% de las exportaciones de los países de la región. Entonces, es un sector con un peso importante dentro de los países andinos. Obviamente, eso además genera una serie de desafíos, como por ejemplo la vulnerabilidad y los choques y subidas y bajadas que hemos tenido durante años asociadas a este sector y en la macroeconomía. Pero hoy, como bien dijo Miguel, este sector está en el centro de la transición productiva que está ocurriendo a nivel mundial por la transición energética. Entonces, tenemos por un lado la caída, lo que se espera una caída del consumo de los combustibles fósiles que todos los cinco países de la región producen, pero al mismo tiempo se espera un aumento de la demanda de minerales críticos que también los cinco países producen. Entonces, se está generando, en palabras de Tomás González, un exministro de Energía de Colombia, decía, en la región andina lo que está ocurriendo es una transición extractiva, más que una transición, o sea, de un sector al otro. Entonces, lo que queremos hablar hoy es que este sector puede ser, entonces, parte del centro de esta transición que está ocurriendo en los países andinos. y se puede aprovechar y apalancar el sector. Lo que vamos a presentarles hoy es el trabajo que hemos venido haciendo desde el equipo, un poco de pensar distintas aristas que pueden ser parte, tanto como de colaborar o como tareas pendientes de la región, para aprovechar este sector. Sin embargo, hay temas que de repente no estamos ocurriendo hoy, pero no los minimizamos, de hecho, están explícitos ahí en el libro, pero son temas que ya el banco ha hecho bastante trabajo, entonces, no están ahí hoy porque ya el banco ha trabajado. Obviamente, lo más importante es minimizar el impacto ambiental y mejorar la regulación ambiental, y el banco ha tenido una trayectoria de acompañar a los países, de fortalecer sus agencias ambientales, y ese trabajo hay que seguirlo haciendo. Y luego, otro importante es el trabajo de la regulación y el régimen fiscal al sector. Y también ahí el banco ha hecho mucho trabajo, recordaremos todos a precisamente un venezolano, Ramón Espinaza, que tiene varios trabajos publicados por el banco sobre este tema, ahí veo a Gerardo, que también ha hecho trabajo sobre regímenes fiscales en la región. Entonces, el banco ha venido trabajando estos temas, entonces, son importantes, pero aquí queríamos pensar ya un paso más allá, qué más hace falta para lograr esta transición. Entonces, sin más, le paso la palabra a Lenín, que nos va a empezar a discutir algunos de estos temas. Muchas gracias, Osmer, y muchas gracias al equipo de la gerencia del departamento de Andino por darnos la oportunidad de trabajar juntos en este tema súper importante, no solamente para los países andinos, sino para la mayoría de los países de la región. No por menos el sector extractivo ha sido un gran motor de dinamismo de las economías de los países de América Latina, y la historia económica reciente está escrita con los colores de sus bienes primarios. Este, miren, el sector extractivo interactúa con la economía real a través de diferentes canales, pero quizás uno de los más importantes, y que nos gustaría resaltar acá, es el canal fiscal. El sector extractivo, como proporción de los ingresos fiscales totales de los países andinos, recordaba Osmer que el peso de las regalías es del 8%, pero la verdad es que como porcentaje de los ingresos totales en algunos países, en algunos momentos de las últimas dos décadas, ha incluso alcanzado más del 30% de los ingresos totales. Obviamente, el peso relativo de los ingresos de recursos naturales, como porcentaje de los ingresos totales, varía y correlaciona mucho cómo varían los precios de commodities en el mundo, y de hecho, si se dan cuenta ahí, está separada esta gráfica por países, esta especie de U invertida, también refleja el boom de commodities y luego el colapso de los precios. Obviamente, esto es de alguna manera una bendición, o una, como se dice en inglés, un course, para algunos países, pero de alguna u otra manera refleja la importancia que tiene el sector. Mirando hacia adelante, los procesos de transición energética, que no es más que un proceso de descarbonización y de mayor penetración de energías renovables en las economías, presenta un reto importante para muchos de estos países, y principalmente para los países andinos, porque, como bien se ven ahí, una parte importante de estos ingresos fiscales son ingresos provenientes de la explotación de hidrocarburos, y la explotación de hidrocarburos en un proceso de transición energética tendría a desacelerarse, y muchos de estos activos incluso a convertirse en activos varados. El gran reto acá es si los países andinos pueden cambiar esa composición de hidrocarburos a ingresos mineros, porque muchos de los países andinos cuentan con las reservas necesarias y que son necesarias para la transición energética. En ese proceso de transición energética, uno de los retos importantes, desde el tema fiscal, es el establecimiento de reglas fiscales, de un aparataje tributario que ayuda a los países de América Latina a transicionar y hacer mucho más suave esa transición en cuanto a la volatilidad que puedan enfrentar los ingresos fiscales de los países, y para eso es necesario avanzar y seguir acelerando el trabajo que se hace de la mano, no solamente con el banco, sino con otras gentes, en el establecimiento de reglas fiscales y un aparataje tributario que ayude a aislar el componente procíclico o volátil de los ingresos fiscales de los países provenientes de la explotación de recursos naturales. Y obviamente los temas de transparencia son un tema fundamental en esta agenda de transición productiva. La transición energética y bien lo comentaba hace unos minutos el gerente y Osmel tiene como contrapartida un escalamiento masivo de minerales, lo que llamamos minerales críticos para la transición. América Latina tiene la bendición de contar con mucha de esta dotación y de reserva de estos minerales, principalmente en muchos de los países andinos, en el caso de Bolivia el litio, pero en el caso de Perú es el cobre. Y América Latina al mismo tiempo es la región con mayor prevalencia de conflictos asociados a la explotación de recursos naturales. Uno de los retos hacia adelante que tiene la transición energética en el mundo es, bueno, necesitamos un escalamiento masivo de minerales para satisfacer la transición energética porque la transición energética las tecnologías asociadas a combustibles limpios tienen la característica intrínseca de que son súper intensivos en minerales. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para compatibilizar una región que al mismo tiempo la prevalencia de conflictos sociales es altísima? De hecho, es la más alta en el mundo. Entonces, entender qué cambia y qué mejora la percepción de los individuos es un tema fundamental. Y nosotros hemos estado haciendo en los últimos años trabajos para entender qué mejora la percepción y qué mejora lo que nosotros llamamos la licencia social para operar. La licencia social para operar no es más que un contrato social a veces tangible o intangible que existe entre los operadores y las comunidades que de alguna u otra manera se ven afectadas o beneficiadas por la explotación de los recursos naturales. Un hecho importante destacar es que la percepción de los ciudadanos en la mayoría de los países de la región andina es positiva. Más de la mitad de los ciudadanos estas son encuestas representativas a nivel nacional tienen una percepción positiva de la explotación de los recursos naturales. Obviamente hay diferencias entre los países pero en promedio la percepción es positiva y obviamente esa percepción varía por diferentes factores y está de alguna u otra manera influenciada también por las vivencias de cada uno de los ciudadanos pero también por las narrativas que están alrededor de cada uno de estos proyectos. Obviamente por ejemplo en el caso de la región andina Bolivia es el país con mayor grado de aceptación de los proyectos extractivos y mientras que Colombia si bien tiene en promedio una aceptación positiva hacia los proyectos extractivos fue de los países de la región andina con la menor percepción positiva sobre los sobre los sobre los mismos y aquí obviamente influyen diferentes variables que hacen que las personas tengan un grado de aceptación más alto o menor en función de sus de la interacción que tengan con el sector pero bueno creo que el reto acá es como comentaba Osmel mirar hacia adelante donde el banco tiene la capacidad de acompañar a los países en mejorar y hacer que los países transicionen hacia una economía bajan en carbono de la mejor manera posible Buenos días gracias Lenin yo les voy a hablar brevemente de otro tema que hemos identificado que es muy importante en el contexto actual para las extractivas que es la digitalización dentro de la región andina ya tenemos ejemplos importantes de diferentes herramientas digitales que se están implementando en la industria como son los dispositivos autónomos la analítica de datos el blockchain machine learning etcétera y la importancia de la adopción de estas herramientas digitales es que el potencial de aumento en la productividad puede ser hasta de un 60% por ejemplo en temas de minería cuando se adoptan los vehículos autónomos y la perforación remota pero el impacto de la digitalización va más allá de los beneficios económicos en términos de aumentos de productividad tiene impactos importantes en términos ambientales y sociales por ejemplo el internet de las cosas la perforación remota y hacer todo este seguimiento digital puede ayudar a prevenir riesgos ambientales importantes y a mejorar la seguridad laboral de los trabajadores estos son solo algunos de los ejemplos del potencial tan enorme de la digitalización sin embargo tenemos retos importantes en la región en términos de adopción digital los procesos de digitalización no se realizan de manera nera aislada la digitalización debe ser adoptada en un contexto de todo un ecosistema digital y este es uno de los principales retos de la región que si vemos en el gráfico comparado con otras regiones del mundo está bastante atrasada en términos de adopción de redes privadas de 5G las redes privadas de 5G son las que permiten que algunas tecnologías digitales como la perforación remota etcétera puedan ser adoptadas adecuadamente de tal manera que aquí hay una oportunidad bastante importante de que los gobiernos en nuestra región ayuden a facilitar ese ecosistema digital en términos de establecer marcos legales políticas que fomenten la digitalización que ayuden a que en la industria se difundan estas herramientas digitales que ya estamos viendo en varios países adicionalmente la colaboración entre gobiernos instituciones académicas y sector privado va a ser clave para que este ecosistema digital se desarrolle paso entonces a otro tema que es el tema de la inclusión que también hemos identificado como clave en el contexto actual durante las últimas décadas en Latinoamérica hemos visto una disminución en la desigualdad un aumento en el crecimiento económico que como bien mencionaba nuestro gerente fue revertido en la época de la pandemia y ahorita con la transición energética se nos vienen unos retos importantes y para eso es importante tener en cuenta a las minorías en términos de las poblaciones indígenas por ejemplo otras comunidades étnicas mujeres y las pequeñas y medianas empresas en términos de género en el sector identificamos una brecha salarial importante una predominancia de la participación laboral masculina frente a la femenina así como una mayor presencia de las mujeres en roles administrativos en lugar de operativos la digitalización que yo mencionaba anteriormente puede ser un facilitador para que una mayor proporción de mujeres se incorporen a la industria pero asimismo se vienen unos retos también en términos de desigualdad de la mano de obra que va a estar desocupada y todos los cambios en este proceso de transformación también es importante tener en cuenta a las pymes al sector importante que trabaja en la región desde la informalidad y también como mencionaba antes a las poblaciones indígenas en nuestros países en el caso de Bolivia por ejemplo hay aproximadamente un 40% de población indígena y dado que los proyectos mineros en particular tienden a ocurrir en territorios remotos son territorios en los que hay que tener en cuenta las particularidades culturales de las comunidades donde se dan la operación de la industria en esta medida vemos que hay avances aquí en esta tabla se presentan algunas iniciativas que hemos identificado donde se propende por la mayor participación femenina en la industria sin embargo todavía hay mucho por hacer y hay mucho en términos de desafiar los prejuicios frente a la participación femenina en la industria en términos de equiparar licencias de maternidad y paternidad para dar una mayor ventaja a las mujeres que equipare la brecha existente también es importante tener en cuenta las como mencionaba antes a proteger los derechos territoriales de aquellas comunidades étnicas diversas y por último es importante fomentar la formalización de aquellas pequeñas y medianas empresas que trabajan en el sector informal no solamente por el hecho de la formalización como tal sino también por propender una mejor aplicación de las leyes ambientales y sociales de las empresas así que con esto concluyo estos dos temas y le paso la palabra y para cerrar es un poco bueno cómo apalancamos este sector para diversificar la economía y un tema importante es que el sector se vincula con otros sectores ¿verdad? para la creación de empleo y desarrollo local y ahí tienen ustedes un ejemplo un poco como de hecho esto es un trabajo que se hizo en Perú las autoridades de Perú tratando de entender un poco cómo se vincula el sector minero en Perú pero el desafío está en los encadenamientos ¿no? normalmente tanto aguas arriba como aguas abajo tenemos lo que podríamos llamar encadenamientos de baja calidad o de bajo valor agregado y en parte es entender porque la gente cuando piensa en recursos naturales dice no allí no hay innovación y eso es una percepción equivocada lo que pasa es que en recursos naturales la innovación ocurre en procesos no en productos ¿no? y entonces ahí el reflejo de eso es que entonces tenemos una baja capacidad de innovación en la región andina entonces esa falta de calidad de los encadenamientos viene por deficiencias en el sistema de innovación y luego también entender que estos encadenamientos pueden generar efectos positivos y negativos y para ponerles un ejemplo la evidencia que hay existe en los países andinos y se hizo mucho trabajo para esta investigación es que por ejemplo una explotación minera un campo de petróleo puede por ejemplo al aumentar los recursos mejorar la calidad de la educación y se ven los test scores de los niños que van a los colegios cerca de las minas pero al otro lado también pueden generar los incentivos a la gente abandonar el high school o sea la educación secundaria entonces tener en cuenta esas dinámicas son claves para entender un poco cómo se apalanca el sector ¿no? entonces el sector no es un encalave si me pongo a explicar esa figura los voy a marear pero les cuento rápidamente eso es usando cómo la gente cambia el trabajo cómo se linkea el sector extractivo al resto de la economía o sea ese es el mapa productivo de Colombia los puntos verdes y rojos son las industrias extractivas y lo que les muestra a ustedes es que el sector extractivo no es un enclave está constantemente intercambiando con el resto de sectores de la economía entonces la pregunta es cómo apalancamos esos nexos para generar una diversificación económica y entonces ahí importante es fomentar la innovación como ya lo dije y este para los pensando no en la innovación en general sino pensando ya en proveedores locales y también acumulación de capital humano y aprovechar ese capital humano del sector que se va a otro sector para ayudar a ese sector también a desarrollarse segundo es la integración en el ámbito local ya Lenin nos habló de licencia social el ámbito local es clave pero les doy un ejemplo no solo es por tema de licencia social cuando uno ve la experiencia del Valle del Rur por ejemplo hubo muchos intentos fallidos ahorita no nos venden como un éxito pero fueron 60 años de prueba y error y no es hasta que se pusieron a pensar y para ponerles un ejemplo llevaron hasta Nokia al valle y Nokia fracasó en el Valle del Rur y solo fue cuando se pusieron a pensar bueno en esta región cuáles son las capacidades locales y a partir de ahí hubo una estrategia es que se logró esa diversificación en el Valle del Rur entonces ver cuáles son las capacidades locales es clave se deben luego implementar políticas a largo plazo y sobre todo cuando uno habla de largo plazo es importante que sean además políticas que tengan mecanismos de evaluación para ver su efectividad y su ajuste y por último pensar un poquito por ejemplo si el sector induce para poner un ejemplo a que los niños a que los jóvenes dejen el high school qué tipo de programas podemos hacer para evitar que esto pase y pensar también cómo mitigar estos impactos ¿no? entonces hay una tarea pendiente de ver cómo entonces aprovechamos estos nexos del sector y lo apalancamos para la diversificación económica ¿no? y ya ya para cerrar solo quiero primero otra vez invitarlos a descargar la publicación quiero además o sea aquí presentamos Lenin Lenin y yo porque somos los editores pero colaboramos mucho entre el equipo Leandro Andrián Daniela Valdivia y lo otro que quiero decir es esto tiene el defecto como siempre que es un resumen ¿no? entonces los resúmenes a veces pueden perderse los detalles entonces les invito además que vean las demás publicaciones que estamos trabajando ya hay una publicación por ejemplo sobre todo digitalización en el sector extractivo que fue parte de este programa vienen publicaciones sobre instituciones fiscales y el reparto internacional y subnacional viene una publicación sobre todo esto de lo que estoy hablando de los efectos locales sobre decisiones de la gente educarse no educarse hemos hecho un trabajo exhaustivo en los cinco países de ver un poco cuáles son los incentivos del sector y también por ejemplo viene una mucha más publicación sobre licencia social entonces lo que les digo es si creen que falta algo más bien la culpa es del resumen y más bien los invito a descargar los trabajos que están detrás de esta publicación entonces bueno muchas gracias Muchas gracias Osvaldo Manzano Lenín Balsa y Lina Díaz por sentar las bases del evento y presentar el documento nuevos horizontes el sector extractivo como palanca para la transformación productiva los invitamos a descargarlo en la página web del banco y ahora invito al profesor Osvaldo Felizola a abrir el panel Osvaldo Felizola es coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA ingeniero mecánico de la Universidad Simón Bolívar MBA del IESA y candidato a doctor en ingeniería profesor en temas de operaciones y planificación energética con más de 17 años de experiencia en ejecución de proyectos energéticos en la región latinoamericana consultor de proyectos gobiernos y organizaciones en general en el área petrolera y gasífera lidera temas de investigación sobre transición energética y descarbonización del transporte un honor contar con su presencia adelante un saludo a todos los amigos que nos están acompañando hoy desde las oficinas del Biblia de Washington así como los que se encuentran hoy presencialmente aquí en el IESA así como todos nuestros amigos que están en la en el metaverso digital gracias por acompañarnos para dar inicio a este panel que justamente es la por lo cual todos nos están acompañando hoy panel del sector extractivo como palanca productiva me doy oportunidad de presentarles a mis dos tres con ellos todos se encuentran aquí en Venezuela y en Washington y en el IESA de la Universidad Central de Venezuela donde también ejerció cargas gerenciales en la Secretaría y se ha preparado académico de la doctorada profesionalmente es asesora y consultora de proyectos dentro del área de los minerales metálicos y no metálicos que ha participado en trabajo de investigación para el desarrollo de empresas como BCG y Mineros Conductores Nexo la ONG Transparencia y el Banco Interamericano de Desarrollo entre otros actualmente es presidenta de la Secretaría de Mineros y Ingenieros de Minas y Metalógicos de la Comisión de Ingeniería y Materiales de la Academia Nacional de Ingeniería y Ávila de Venezuela también me acompaña Cristina Tobago Pardi ella es presidenta de la institución venezolana y de los arduos desde abril de 2003 anteriormente directora y secretaria del comité directivo desde diciembre de 2017 abogado corporativo y tributario con más de 30 años de excelencia en consultoría fiscal planificaciones corporativas procedimientos administrativos y utilización en materia fiscal inversión extranjera regulación interviaria derecho corporativo con clientes principales relacionados con el sector automotriz producción industrial de servicios y el seguro aeronáutico egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en 1988 curso de estudios de especialización en derechos tributarios de la Universidad Central de Minnesota de 91 que impuso una maestría en la Universidad de Boston en el derecho bancario internacional de regulación de servicios financieros en el 94 hace bien una maestría de políticas administrativas y públicas internacionales en la Universidad de Harvard en la Escuela de Derecho del Gobierno de John Kennedy premiada con el Lucius Interim Award de la Universidad de Harvard ¿Puedo empezar? perdonen disculpe que hay un tema con el micrófono trabajó en proyectos de consultoría con Harvard Institute por International Development en temas de impuestos sobre la renta IVA impuestos a los activos fijos impuestos específicos al alcohol y reforma y reestructuración de administración tributaria de aduanas en México Indonesia Sri Lanka Kenia Zambia y Puerto Rico programas de descentralización de fiscal y administración financiera de gobiernos programas de descentralización fiscal y administración financiera de gobiernos locales y regionales y finanzas públicas en economía de mercado y finanzas locales y regionales y en el programa de tributación internacional de low cap y gerencia internacional de hidrocarburos del IES y nos acompaña desde Washington el profesor Francisco Monaldi él es el director del programa latinoamericano de energía del Instituto Bakers de políticas públicas de energía de Rice en Houston donde también es profesor en el departamento de economía y de la escuela de negocios es miembro de internacional fraco de IESA donde fue profesor titular y es director fundador del centro internacional de energía y ambiente ha sido catedrático en las universidades de Harvard Stanford Columbia en los Estados Unidos en el tecnológico en Monterrey la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela la Universidad de los Andes en Colombia y Instituto de Postgrad en Ginebra en Suiza es consultor de organismos multilaterales gobiernos y empresas internacionales tiene numerosas publicaciones en temas de energía y política energética es economista de la Universidad Católica Andrés Bello y con maestría en economía internacional de la Universidad de Yale y un VHD en economía política en la Universidad de Stanford bueno muchas gracias es un placer contar con este panel de lujo le doy la oportunidad para comenzar simplemente con la profesora Mónica justamente que quisiera preguntarle profesora ¿cómo ha sido la contribución de la minería en la productividad y en la economía venezolana y su relación con la región latinoamericana? ¿qué es la la producción ok ok muy buenos días ok muy buenos días muchísimas gracias por la invitación a participar en esta publicación que se está lanzando el día de hoy, que tiene que ver con el sector extractivo como palanca para la transformación productiva. Bueno, para nosotros espero que trascienda mucho el contenido de esta publicación que hemos tenido la oportunidad de ver en muy poquito desde hace como una semana, porque es muy importante para la importancia que tiene el sector extractivo y su productividad como poro de desarrollo de los países. El sector extractivo venezolano tiene su base en que la corteza terrestre del país tiene un alto potencial de recursos minerales metálicos y no metálicos, el cual desde hace aproximadamente unos mediados de los años 50 del siglo pasado hasta mediados de la primera década de este siglo, se consideraba como un polo de desarrollo bastante importante junto con los otros sectores primarios de producción primaria de la nación. Esto comienza, como les digo, en los años 50 cuando se comienza la minería de hierro en el estado Bolívar y que se ve en esa época la necesidad de la profesionalización, así como la tecnificación y se comienza a llevar las estadísticas formales y del comportamiento de este sector en la economía de la economía de la nación y que se empieza a conocer los números de participación en el Producto Interno Bruto de la nación, considerándose que el número más alto en el que aportó la minería fue de 1,41% y que lamentablemente desde 2003 para acá está en franca declinación, conociéndose que el último número que se tiene de conocimiento es del año 2019, que es de 0,3%. Este sector había logrado un nivel de aporte de empleo, de entrada, de divisas, de crecimiento de empresas secundarias, de aporte fiscal, de posición importante en el abastecimiento de materias primas minerales, tanto nacionales como internacionales, que además tuvo la oportunidad de que los centros de investigación impulsaran trabajos de actualización y la generación de conocimiento, a la par de que la industria también iba creciendo en los adelantos mundiales de tecnología para la aplicación en las grandes empresas mineras venezolanas. Igualmente, la industria se internalizó en cumplir con las leyes y cuando surge en los años 70 los conceptos del desarrollo sustentable, inmediatamente comienza el empresariado minero a hacerse eco de que debe suscribir todos estos principios para la sostenibilidad. Estoy hablando en el pasado, pero ¿por qué? Porque todo comienza a declinar, a decaer, producto de la aplicación de procesos de expropiación y desprofesionalización que unido a la caída económica y las políticas erradas con que se ha llevado el sector, además de que tenemos en este momento un muy debilitado sector energético, unido a las grandes deficiencias de infraestructura vial, hídrica y de comunicaciones, el sector se encuentra desmantelado, descapitalizado, opaco en la información, con niveles muy bajos de transparencia y con una entrega unilateral en consulta de áreas de explotación minera donde está alejado a las políticas de ordenamiento territorial y además es por todos conocido la crítica situación sanitaria de los estados Bolívar y Amazonas. Todo esto ha traído por consecuencia una completa desconexión con el movimiento minero latinoamericano y mundial. Venezuela, ustedes pudieron ver en esos cuadros que muestra la publicación, no tiene, está desaparecida de las fuentes de datos especializados en el área, no participa de las discusiones multilaterales decisorias en materia minera regional ni mundial, no es reconocida como un país que pueda acercar la inversión extranjera y muy difícil también para la inversión nacional. No estamos ni cerca de tener incorporación a las fórmulas estándar de transparencia, rendición de cuentas y acuerdos ambientales y estamos en las posiciones insignificantes en la producción minera. Gracias profesora, aquí aprovecho la oportunidad para preguntarle a Cristina, en base a todo lo que hemos conversado, siendo un país con grandes reservas en petróleo y gas, ¿cuáles han sido los grandes obstáculos para atraer esa inversión que tanto necesitamos para el sector extractivo en particular, petróleo y gas natural? ¿Cómo puede emigrar Venezuela un modelo competitivo y atractivo para la inversión privada de manera que no quede rezagada frente a otros países? Muchísimas gracias por la invitación el día de hoy al Banco Interamericano de Desarrollo, al IESA y a todos mis copanelistas. Creo que en el libro es importante leerlo, Venezuela aparece como uno de los países con mayores reservas en materia de hidrocarburos, en materia de gas, aparece como una alta dependencia en ingresos de exportación al sector de hidrocarburos, y lo más importante, que yo creo que estaba allí en una de las láminas, es la percepción que tiene el ciudadano venezolano sobre el sector. Estamos hablando entre positivo y altamente positivo, 60%, 40%, 50% del sector minero, porque lo consideran vida, trabajo, y obviamente hay un tema de medio ambiente que debemos atender. Ahora, ¿qué está pasando que Venezuela, y voy a hacer abstracción de las medidas coercitivas unilaterales o llamadas sanciones? ¿Qué está pasando que Venezuela ha fallado en la atracción de inversiones competitivas en el sector? Yo creo que hay muchos factores, no es un solo factor. Y voy a arrancar con el de la regulación. Venezuela se ha quedado con una regulación sumamente rígida en materia de hidrocarburos líquidos, después podremos hablar de lo que es hidrocarburos gaseosos, en la que la forma de asociación con el Estado es a través de una empresa mixta, y en la que hay que vender el crudo venezolano, y hay una cantidad de actividades reservadas al Estado, un Estado que hoy en día no tiene el flujo de caja para atender toda esa cantidad de actividades. La regulación además me lleva al riesgo país, cómo están las instituciones, cómo es la fortaleza de un ministerio, que hoy en día ministerio y PDVSA se confunden como órgano regulador, regulado, operador, y definitivamente hay que trabajar en el reforzamiento del ministerio como órgano regulador independiente. Cómo ha sido el pasado, que lo nombra muy bien Mónica, con respecto a la estabilidad legal, en la que tú venías con una cantidad de contratos de un tipo, y cambias a empresas mixtas, después hay actividades reservadas, y después hay una cantidad de impuestos que te van colocando una encima de otra, sin que realmente haya un estudio del modelo. Y eso me trae a una pregunta que debemos hacernos todos. Si nosotros adaptamos el modelo de negocio a la regulación, o la regulación al modelo de negocio, yo creo que definitivamente estamos adaptando el modelo de negocio a lo que ya está regulado y no nos hemos sentado a ver cuál es el mejor modelo que sea más competitivo para el sector. Y eso me trae otra vez a otro factor, que es la rentabilidad de inversiones, que viene con un tema muy relacionado, que es lo que voy a llamar, y disculpen el anglicismo, el government take. El government take es lo que se queda al Estado venezolano por cada dólar que inviertes en el sector. Venezuela, cuando vamos sumando, independientemente de la metodología que puedas utilizar, está por encima del 90%. Entonces, el Estado se transforma en un dueño del recurso, que cobra por ello, accionista, con potestad tributaria, y con potestad de elevar contribuciones para fiscales. Y obviamente, me podría quedar toda la mañana hablando de esto, sin embargo, lo que hay es que ver es cómo nos sentamos a ver cuáles de todas ellas están creando las distorsiones para atraer la inversión. Y hay un trabajo muy bueno del BID, y lo voy a hacer la cuña, que es sobre las distorsiones que hay en inversión en la faja petrolífera, que es un trabajo de Smith, y que dice por qué no hay inversiones nuevas en la faja, y eso lo podemos relacionar con tanto el sector de Campos Maduros y otros sectores, lo que llaman Greenfields. Entonces, pero sí podemos hacer un trabajo. Existe posibilidad de modificar el marco regulatorio, existe posibilidad de modificar y revisar, y no estamos hablando de menos impuestos, sino aquel marco que le genere mayor ingresos al Estado, una mayor torta, un pedazo de una torta más grande que un pedazo de una torta más pequeña, y que permita generar inversiones sin generar distorsiones en la inversión. Hay cosas que se pueden hacer en este momento, por ejemplo, y le pongo un ejemplo muy claro, la ley orgánica de hidrocarburos tiene regalías del 30% más 33% cuando sumas el impuesto de extracción, pero te permite bajarlo al 20% en la economía del yacimiento cuando esa regalía no da. Y definitivamente esos temas que hay que sentarse a revisarlo y ver cuáles son los que debemos aplicar para atraer esa inversión nueva, por ejemplo, para campos que están ya sin operación. El tema del impuesto tiene que ver directamente relacionado con el flujo de caja. Si tú lo que estás sacando el flujo de caja para pagar contribuciones para fiscales, fondo social y la cantidad de contribuciones, pues no tienes dinero para invertir en el negocio propiamente. Y es importantísimo, y quiero finalizar con esto, trabajar en la seguridad, y la seguridad no solamente la seguridad jurídica, la seguridad patrimonial, la seguridad de las instalaciones y del personal. Y yo creo que poco se dice, pero hay muchos robos en las instalaciones y esas mermas, pues evidentemente son mermas que son difíciles de reponer. Y el capital humano, que sin capital humano no hay una industria petrolera. Gracias. Muchas gracias, Cristina. De verdad que nos pintó un panorama muy realista del contexto venezolano, específicamente, de nuestras dos principales industrias extractivas, que son el tema del petróleo y el gas, no es por desprestigar a los demás, pero son las realidades específicas del sector venezolano extractivo. Aprovecho entonces la oportunidad para preguntarle al profesor Monaldi, ¿cuáles han sido los obstáculos, bueno, cuáles han sido y son incluso, los obstáculos para ese desarrollo de esas industrias extractivas en la región, no solamente en el caso venezolano, sino para el resto de las empresas, de los países? Muchas gracias, Osvaldo. Un gran placer estar con todos hoy, aquí con el IESA, que es una institución con la que tengo vínculos desde hace muchos años, que por cierto estaba pensando hoy que son los mismos años que tengo vínculo con el BID, porque hace 20 años hice mi primer proyecto con el BID, desde entonces he seguido trabajando ocasionalmente como consultorio, es una institución que aprecio mucho. Quería resaltar que lo que dijo Osmel de que no solo es la publicación que están ellos lanzando hoy, sino toda la serie de trabajos que están detrás de esto. La semana pasada Osmel y Leandro Andrián estuvieron en el Baker Institute presentando algunos de estos trabajos y realmente es una agenda de investigación muy completa, muy interesante, que creo que va a ayudar muchísimo a entender más el sector y a cómo potenciar el sector como palanca de desarrollo. Es interesante que vimos aquí en la presentación inicial cómo el sector de extractivos es uno de los sectores fundamentales de la economía de la región, genera buena parte de las exportaciones y los ingresos fiscales. Y sin embargo, también hemos escuchado hoy en la boca de Mónica y Cristina, pero también es cierto en menor medida en otros países que la historia del vaso medio lleno también tiene una historia de un vaso medio vacío, es decir, el potencial hidrocarburífero y mineral de la región andina en particular y en general de América Latina se ha desarrollado muy por debajo de su potencial. Por supuesto, hay casos mucho más dramáticos que otros. Está el caso de Venezuela, que como se ha dicho, tiene los recursos hidrocarburíferos hidrocarburíferos más grandes quizás del mundo, dependiendo de cómo uno lo quiera medir. Bolivia, que tiene uno de los recursos, de las bases de recursos más grandes de litio, por ejemplo, en el mundo, y sin embargo, han desarrollado muy poco ese potencial. Ha habido otros países que han desarrollado, que han estado más cerca de desarrollar su potencial. Por ejemplo, Colombia, sus limitados recursos hidrocarburos los ha desarrollado bastante. Perú ha desarrollado bastante la minería, pero incluso en esos casos exitosos podemos ver que el potencial es todavía mucho mayor. Yo creo que una de las cosas que hay que entender es que este es un sector donde el tema institucional, de credibilidad, de riesgo político es tremendamente importante. Porque estamos hablando de un sector en que primero existen altas rentas en muchos casos, pero son tremendamente volátiles por el precio, variables, es decir, de yacimiento a yacimiento, de mina en mina, es muy diferente la rentabilidad de un proyecto a otro y muy impredecible, es muy difícil predecir, por ejemplo, el precio del petróleo. Entonces, eso ha generado una dinámica en que los gobiernos les quieren extraer rentas del sector, pero a veces lo hacen de una visión de muy corto plazo, a veces lo hacen de una manera en que muchos proyectos se dejan de realizar porque el marco fiscal no se adapta a la rentabilidad de los proyectos, a los diferentes proyectos ni a los tipos, diferentes momentos en términos de precios. Pero en segundo lugar, este es un sector en que hay altísimos costos hundidos, es decir, que se hacen grandes inversiones iniciales que una vez que el inversionista las hace, el Estado le puede cambiar las reglas del juego y en la medida que pueda recuperar sus gastos operativos, sus costos operativos, con un retorno razonable, el inversionista puede ser que se quede operando, pero obviamente no va a ser ninguna inversión adicional si le cambiaron las reglas del juego y no está recuperando la inversión como estaba previsto. Y además, tiene periodos de tiempo larguísimos. Para darles una idea, entre que uno empieza a explorar, desarrolla, bueno, hace el descubrimiento, desarrolla un proyecto de estos, a veces se toma más de una década, tanto en minería como en el caso de petróleo. Por supuesto, hay proyectos en que ya está descubierto el recurso, etcétera, y pueden ser más rápidos. Pero entonces, y después, con esas inversiones, se produce por décadas, ¿no? son contratos a veces de 30, 40 años. Entonces, todo el tema de estabilidad, de institucionalidad es absolutamente esencial. Y en eso, ha fallado la región. Para darles una idea, en toda América Latina, los únicos dos países que hasta el año pasado no habían cambiado las reglas retroactivamente en el sector petrolero, eran Colombia y Brasil y ya lo hicieron. O sea que, no hay un tema, digamos, hay un tema serio de estabilidad, de reglas. Después, bueno, por supuesto, este es un sector que las empresas tienen que ir donde está el recurso, ¿no? El presidente de Chevron para América Latina siempre le gustaba decir que es riesgoso invertir en Venezuela, pero más riesgoso es invertir en Chile porque no hay petróleo. Y eso es la realidad. Es decir, las empresas tienen que ir a sitios en que quizás los riesgos son relativamente altos, pero hay rentas y es donde está el recurso y ahí es donde operan. Pero lo que, a veces no entienden no se entiende bien en los países es que entonces por ver que las empresas siguen invirtiendo con alto riesgo la gente no se da cuenta de lo mucho que se ha perdido en términos del potencial. Como decía Cristina, tú tienes una torta muchísimo más grande y entonces con un pedazo que quizás el gobierno no agarra el 95%, sino agarra el 80%, pero si lo haces bien hecho tienes una torta muchísimo más grande y lo que recibe el gobierno es muchísimo mayor en términos absolutos y ni hablar de los otros encadenamientos productivos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué cosas son importantes? Compromiso creíble de las instituciones, marcos fiscales que no sean, como la mayoría son regresivos, ineficientes, que sean progresivos, que se adapten a la rentabilidad de los proyectos y en los diversos momentos, diversos niveles de precios. El tema de las empresas estatales es un tema muy importante, particularmente en el área de hidrocarburos, aunque también en minería es un tema que yo creo que va a ser cada vez más potencialmente relevante en el sector porque muchas de estas empresas no tienen la capacidad de invertir, no tienen la eficiencia y la capacidad tecnológica y eso es una de las limitantes en el desarrollo del sector. Todo el tema de distribución de la renta, hay un tema que ha sido súper difícil en la región, cuánto reciben las regiones donde se produce versus el resto del país, qué tan eficiencia es ese gasto. En la análisis del BID se ve como aunque los habitantes de las regiones suelen ser los que más apoyan a las industrias atractivas, mucha gente siente que no reciben los beneficios del sector o que hay corrupción o que el Estado no es capaz de ofrecer las soluciones que se logran. Entonces, bueno, creo que estos son los temas, obviamente hay temas ambientales, hay temas como están en el proyecto Estatuto del tema del cambio tecnológico. Ah, un tema que quisiera comentar es el siguiente. Como comentó Osmel, hay encadenamientos productivos y se pueden desarrollar mucho más los encadenamientos productivos en el sector y ese es uno de los potenciales importantes. Pero una cosa que hay que tener mucho cuidado es que en la región y no solo en América Latina sino en otras regiones hay la obsesión de los gobiernos con la idea del valor agregado. Es muy bueno si se logra agregar valor pero no a costa de tener que subsidiar permanentemente el sector o de tomar políticas que por ejemplo hay países que prohíben la exportación sin que se desarrolle más abajo y entonces lo que terminan haciendo es ya sea subsidiando esos sectores con las rentas de la extractiva o haciendo que haya mucho menos inversión en el sector de lo que pudiera haber y quizás un caso patente de eso es el hecho de que Bolivia no ha desarrollado para nada su sector del litio entonces hay que tener cuidado porque la palabra valor agregado suena muy bonita pero lo que hay en muchas de estas políticas no es valor agregado es destrucción de valor es decir es agarrar que la torta sea más pequeña o que las rentas haya que distribuírselas a otros actores de manera no productiva y con eso bueno creo que por ahora termino mi intervención gracias gracias Francisco bueno esta primera fase fue como un shock de realidad no solamente en un caso venezolano sino en un caso regional no es por decir que la industria extractiva es el responsable de todos nuestros males porque viendo un contexto histórico vemos más bien lo opuesto vemos más bien que nuestras regiones crecieron gracias a esa economía extractiva uno no puede decir que bueno se puede haber hecho de una mejor forma y con una mejor visión de futuro sin duda alguna nuestras realidades actuales indistintamente de que el país de las regiones está fuertemente enmarcado por nuestro sector extractivo por eso es que ver el pasado es siempre bueno para entender donde estamos tanto los errores que se cometieron los errores de visión siempre se dice el famoso cuento de que bueno cuando las cosas pasan es que uno sabe si estaban buenas o mal tampoco es que las previsiones no se pudieran haber hecho mejor vivíamos en un contexto mundial distinto donde países desarrollados estaban en un proceso de crecimiento económico sostenido el ascenso de economías como por ejemplo la europea recuperándose de la segunda guerra mundial la economía de Estados Unidos repoliferando el caso de los tigres asiáticos creciendo que en esta última principio del siglo XXI uno lo ha hecho China de una forma increíble sin comparación en ningún contexto histórico tocaría el turno a la India para después tocarle África lamentablemente la región latinoamericana se ha quedado en ese eslabón del extractismo como nuestro principal sector de producción lo cual no es que si fue bueno en el pasado el dilema que se nos presenta ahora en el futuro específicamente de cara a ese gran reto que tiene la humanidad y no solamente la humanidad sino prácticamente la tierra misma de cara al calentamiento global que es uno probablemente sea el mayor reto técnico que alguna especie se ha enfrentado en toda la historia de la tierra en un contexto geológico extremista pero es que en cierta medida sí y somos la primera especie que tienen la capacidad primera de detectar que está ocurriendo este hecho segundo detectar que este hecho en parte es motivado por nuestro ansias de energía y de realidad no solamente el tema del calentamiento global producto por ejemplo del petróleo del gas y del carbón sino por ejemplo con otros sectores como por ejemplo puede ser el seminero que ha causado deforestaciones y ese tipo de cuestiones que ahora es el gran reto que tenemos nosotros como sociedad y como región cómo vamos a enfrentarnos a esa nueva realidad cómo podemos construir nuestro futuro como región y no solamente preservar nuestro sector efectivo sino nuestra economía y pasar de este ciclo de los países pobres y países en desarrollo a por fin ser la región que habíamos soñado de ser desarrollada por eso le aprovecho y le pregunto a la profesora Mónica ¿cuáles son los retos que tiene ese sector extractivo minero para esa exigencia que nos está exigiendo ahora la sostenibilidad social y ambiental? Me paso el micrófono por favor Bueno enfrentamos un gran reto puesto que para iniciar cuáles son ellos debemos situarnos en que la minería requiere estabilidad política confianza transparencia y reglas claras para poder funcionar óptimamente y ser competitiva productiva y considerada un polo de desarrollo para los países entonces ¿cuál es el gran reto que tiene Venezuela en su industria minera? Bueno que sea una minería responsable integrada al desarrollo sostenible por lo tanto aquí hay un gran trabajo por hacer ¿por qué? porque hay que reforzar la importancia y el compromiso de la minería con el ambiente y la sociedad que conduce a acercarnos a los altos estándares tecnológicos y de estrategias para la protección del medio ambiente y la inversión social mundialmente estamos desde la academia y desde la información convergiendo a que la minería la práctica minera tiene que ir hacia la recuperación verde ¿qué quiere decir eso? y tal como está manifestado en la publicación de que tiene que utilizar una fuente de energía de bajas emisiones cuya clave está en que el nuevo estilo de desarrollo minero está basado en la descarbonización y la mitigación del cambio climático nuestro país debe aprovechar la actual coyuntura económica y política en que nos encontramos y hacer surgir y restaurar el sector minero hacia estos nuevos estándares verdes novedosos que se están implantando a nivel mundial y en la región y que esto va a traer por consecuencia que tengamos que tener un equilibrio entre las operaciones mineras y la protección de los ecosistemas del ambiente y con conciencia de las poblaciones y las de las poblaciones y las comunidades que están alrededor de los emprendimientos mineros ¿qué significa esto? bueno que también debe transformarse el sector minero hacia propiciar acciones descendentes al logro de la gobernabilidad la gobernabilidad tiene que venir del estado donde tiene que tener una infraestructura institucional sólida que que de confianza al sector y que el mismo estado en este momento revise su papel y ser más un administrador y es un fiscalizador de la actividad en vez de un operador y un empresario con el que está haciendo en este momento esto que quiere decir también de que debe estar actualizada y moderna la legislatura con la que la industria minera va a cumplir sus objetivos y también acercarnos a las normas y estándares tanto nacionales como internacionales que hay en la producción ¿por qué? porque se está entregando un área para la producción para la extracción minera de un bien y hay una obligación de toda clase de empresa pequeña mediana y grande de cumplir con con la con todo esto que la gobernabilidad significa otro aspecto es el cumplimiento de que tiene que trabajar con transparencia ser un libro abierto ¿qué significa esto? tiene que toda la población debe conocer qué es lo que está pasando con el sector extractivo minero de Venezuela pero para ello el Estado debe proveer de unos sistemas modernos de información donde se conozca cuáles son las áreas o el catástrofe minero por ejemplo que tengamos el conocimiento de cuáles son las empresas y dónde están ubicadas cuál es su forma de trabajar la producción el aporte fiscal la regalía hacia dónde va este aporte hacia el beneficio de la población y por último bueno todo esto es porque se tiene que cumplir las metas de sostenibilidad acorde con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas en consonancia con otras industrias con la industria consumidora manufacturera que genera valor agregado muchas gracias profesor la verdad que nos pone en un contexto claro sobre cuáles son los rectos del sector minero porque sabemos como sabemos eso es mentira que el futuro de la humanidad no va a tener materia prima así que aprovecho y le pregunto entonces a Cristina considerando que ya vimos la posición del sector minero ahora nos quedaría justamente de ese hidrocarburo que es como el futuro del sector extractivo que es el tema del gas en relación a su potencialidad especialmente para estabilización para estabilizar el sector eléctrico petroquímico siderógico de consumo doméstico incluso y hasta la posibilidad de exportación ¿cómo se puede atraer esa inversión para desarrollar el negocio del gas natural? bueno yo tengo una buena noticia y una que no tan buena el marco regulatorio del sector de gas es perfecto permite la participación privada en toda la cadena de valor sin embargo ocurren cosas que las licencias y hablo voy a dar un número para que entiendan la dificultad de las licencias de sobrevivir en este entorno 21 licencias firmadas 4 en funcionamiento es peor que con las empresas mixtas de 42 están funcionando menos de 20 pero de las 4 solo en funcionamiento y las 4 que están realmente están ahorcadas tienen problemas de flujo de caja y todo viene y es un encadenamiento PDVSA le compra el gas PDVSA distribuye PDVSA no cobra PDVSA no les puede pagar entonces hay elementos positivos hace después de 17 años publicaron una gaceta de tarifas y de precios de costo de transporte y de ahí permite oxigenar un poco lo que es PDVSA gas es decir tú empiezas cuánto es la tarifa por sector sea comercial sea industrial cuánto cuesta llevar ese gas a ese punto en particular y de ahí sabes cuánto es el remanente que le pueden pagar a las distintas licencias pero podemos ir más allá segundo hay posibilidad y lo permite la ley de que todo el sector privado trabaje en toda la cadena de valor y aquí les leo algunas oportunidades que son por ejemplo inversión en lo que es aguas arriba exploración y producción infraestructura transporte gasoductos que hoy en día son controlados por PDVSA gas mantenimiento de estaciones y subestaciones la red de distribución y hago una acotación solo el 7% del destino doméstico está conectado por gasoductos y ese 7% probablemente ninguno yo no pago gas porque no sé ni dónde pagar porque además cuando aplico la tarifa es 0,000 entonces definitivamente hay que establecer una estructura en los cuales si ya yo estoy pagando un monto por internet un monto por servicios públicos de teléfono es necesario darle ese valor al gas y permitir reconectar a todo ese sector de doméstico de manera no depender tanto del gas de bombona porque el resto de la población depende del gas de bombona que genera una cantidad de distorsiones adicionales también está el tema de quema y venteo que es un tema que ha salido mucho en la prensa el tema de quema y venteo en el norte de Monagas y solamente quiero aclarar que es que la ley permite todo lo que hay es que sentarse con voluntad política y con voluntad de políticas públicas sobre todo a tomar decisiones y como dijo en unos procesos abiertos y transparentes para poder adjudicar esos proyectos porque hay que darle el valor el valor al recurso que es el gas porque si no es rentable ¿quién va a venir a invertir en Venezuela cuando están viendo las licencias en las condiciones en que están? Simplemente nombro algunos de los destinos posibles que pudiéramos exportar gas Trinidad y Tobago tiene una necesidad enorme Colombia que tiene probablemente en algunos años un déficit de gas tenemos las islas del Caribe distintas formas de trasladar el gas obviamente no es lo mismo que petróleo pero tienes gasoductos tienes lo que llaman Floating LNG pero lo que veo positivo es que se le ha dado al sector de gas una relevancia en este momento que hace unos 5 o 10 años no existía porque además la ley siempre lo ha establecido para el mercado doméstico y hoy en día están viendo hacia afuera y para ver hacia afuera tienes que ser competitivo y realmente hay que aprovechar esta oportunidad de conversar con las autoridades y darle la fuerza al sector de gas que necesita porque es que además el sector de gas no es solamente para industria es obviamente una energía mucho más limpia ayuda a la población no depender tanto de lo que es el LP bombones llevarle gas directo permite gas para exportación permite gas para reinyección en pozos petroleros y optimiza la producción de los pozos petroleros mayor suministro de gas para complejos petroquímicos para empresas mixtas de Guayanas y otros sectores industriales liberar diésel para transporte público y sector agrícola y cumple con la reducción de emisiones y quien sabe podemos pedir bonos verdes con eso termino gracias muchísimas gracias Cristina bueno aquí aprovecho entonces le paso la pregunta a profesor Monaldi continuando ese pensamiento es el futuro los retos que tiene la región profesor para usted ¿cuáles son los retos que tiene esa industria extractiva en la región ante esta inevitable fuerza que es el tema de la transición energética? Gracias Robaldo este es un tema complicado porque hay una gigantesca incertidumbre sobre la velocidad a la que va a ocurrir la descarbonización para darte una idea los escenarios van desde que en el año 2050 en todos la demanda de petróleo llega a su pico antes del 2050 en todos los escenarios que yo veo que son razonables pero en los escenarios que están más basados en digamos modelos económicos demográficos etcétera estamos hablando de que la demanda de petróleo no está muy por debajo de lo que está hoy en el año 2050 los escenarios que yo veo como factibles con una descarbonización más o menos acelerada estamos hablando de que la demanda de petróleo está en 60 millones de barriles diarios en vez de 103 como está hoy en el 2050 pero los escenarios de net zero son 20 y pico millones de barriles entonces esa incertidumbre tan grande afecta a los países petroleros en términos de que políticas decidir pero dicho esto si ustedes analizan el escenario que para mí es el más drástico razonable que es 60 millones 65 millones de barriles de demanda en el 2050 la producción de América Latina en ese escenario sube prácticamente durante todo el escenario y quizás en algunos países sigue más alta en el 2050 que hoy en otras palabras porque básicamente Latinoamérica está en el medio de la distribución de costos y de intensidades de carbono no tiene las ventajas que tiene el Medio Oriente que tiene costos bajísimos y intensidades de carbono relativamente bajas pero está mejor que otros productores marginales como Canadá o Estados Unidos entonces Latinoamérica todavía tiene una ventana de oportunidad es más yo les diría que el único país en el que eventualmente en los últimos años antes del 2050 la restricción va a ser la declinación de demanda es posiblemente en Venezuela en los otros países de la región el tema no es que no haya suficiente demanda lo que sí pensamos que va a pasar es que los precios van a ser más bajos las rentas van a ser más bajas y entonces los campos de alto costo en Colombia en Perú probablemente no sean rentables en esos escenarios pero básicamente la dificultad para Colombia Ecuador y Perú va a ser simplemente ser capaz de reponer la producción que tienen hoy en día no el tema de transición energética en las próximas décadas o sea que lo que se tienen que enfocar esos países es en producir lo que pueden producir y en hacer todas las políticas de demanda etcétera por ejemplo eliminar los subsidios a los hidrocarburos que en el uso de los hidrocarburos que es un tema esencial ahora como decían antes esto es una transición en la que los minerales ahora se ponen a valer los minerales críticos y ahí claro la región está desigualmente dotada de uno y de otro obviamente el cono sur el triángulo del litio Perú tienen un potencial gigantesco que es menor en los países del norte de la región al menos en relación a los hidrocarburos pero esa es otra oportunidad que si no la aprovechamos podemos perder fíjense a pesar de que las expectativas de crecimiento de demanda son gigantescas estamos hablando de que algunos de estos minerales pueden ser tienen sustitutos tienen hay otras químicas de baterías que pueden no necesariamente dentro de 20 años estarse usando el litio como pensamos que se va a usar hoy entonces cada año que perdemos en desarrollar ese potencial es una oportunidad perdida y yo creo que la región tiene mucho que hacer en eso y no me da tiempo de entrar en muchos detalles pero en el trabajo del BIDE están muchos de los temas ¿cómo logramos que haya licencia social? ¿cómo logramos que las comunidades se beneficien? que los ciudadanos de las zonas productoras que las comunidades indígenas en las áreas en que ellos están involucrados sientan que esto es un verdadero beneficio ¿cómo logramos que esto genere encadenamientos productivos motorice la economía y por supuesto ¿cómo evitamos que los problemas tradicionales que tiene la dependencia de recursos naturales todo el tema de volatilidad etcétera no sea un obstáculo para el desarrollo económico de los países pero la oportunidad en minerales críticos hay que aprovecharla y hay que aprovecharla ya y hay que realmente crear toda una institucionalidad que permita que eso ocurra y que se alineen todos los factores de manera sustentable pero con celeridad muchas gracias gracias Francisco y bueno para cerrar un poquito antes me viene a la mente una parafraseando un poco las palabras de Ahmed Yamani de los 70 de que la edad de las piedras no terminó por la falta de piedras básicamente lo mismo pasa para nuestras economías no es que la edad extractiva va a terminar por la falta de materiales extractivos es que tenemos que reenfocar nuestras economías justamente para trascender este proceso de los minerales y de extracción no es que no hayan sido una palanca nos han ayudado a estar donde estamos ahorita pero ya es un momento como para aceptar que la realidad del mundo es distinta siguen jugando un papel importante en nuestras economías pero ya es el momento de hacer esa transición donde la economía el valor de la economía no solamente lo de la materia prima sino nosotros mismos como seres humanos que al fin y al cabo es el deseo de todos yo aprovecho la oportunidad profesora Mónica Cristina y Francisco no sé si nos puedan regalar unas conclusiones de un minuto pues sí la conclusión de lo expuesto en el día de hoy es que para el sector minero es importante su recuperación a través de estrategias sobre el uso sostenible de los recursos naturales venezolanos con el pero siempre enfocado en disminuir el deterioro sobre el medio ambiente y con visión de futuro esto quiere decir que se tiene que construir un marco de acción con políticas y sistemas de información oportuno como mencioné anteriormente adecuar el marco legislativo para que se garanticen las medidas preventivas y de recuperación ambiental en los proyectos mineros y en la evaluación de impacto ambiental es incorporar de manera explícita el aspecto de los derechos humanos y también pues ya como manifiesta también la publicación incorporar las nuevas tecnologías emergentes en transporte electrificación con batería técnicas de prospección avanzada automatización de los procesos a control remoto y operaciones eficientes de reciclaje el gremio las academias centros de investigación grupos de ingenieros expertos en distintos sectores están en conocimiento de toda la necesidad que hay para la recuperación del sector minero se encuentran trabajando en planes planificación proyectos de manera tal de que una vez que haya algún cambio y que se haya se pueda trabajar en lograr hacerlo nos encuentre preparados para realizar todos los trabajos a través de un modelo de desarrollo de modelos de gestión y rutas que vamos a seguir para lograr la recuperación de este importante sector del que Venezuela tiene grandes oportunidades yo creo que tenemos un gran techo y yo lo quiero llamar optimismo cauteloso trabajamos tenemos que trabajar de la mano con el sector público hoy en día mucho más abierto a trabajar con el sector privado pero todavía hay muchos obstáculos que solventar uno de ellos marco regulatorio marco fiscal competitividad sostenibilidad el tema también del encadenamiento con varios sectores el sector hidrocarburos no funciona si el sector eléctrico no funciona y lo vemos en las caídas de producción y es necesario trabajar en todas las cadenas que hay de los diferentes sectores trabajar el capital humano el capital en manos es importantísimo conversaba el otro día con Carlos Sánchez que está aquí conmigo que la universidad central tiene tres estudiantes en su en su grado en geofísica y en ingeniería de petróleo no llegan a 40 cómo vamos a poder levantar una industria cuando no tenemos los profesionales y para eso otra vez de la mano sector público sector privado y alianzas con el IESA con la universidad central con las diferentes universidades y entes para poder levantar ese capital humano que necesitamos y sobre todo diálogo mesas de trabajo yo creo que es importantísimo quitarse esos intereses y opiniones y sentarse a ver cuál es el futuro que necesitamos y sentarnos en las mesas de trabajo para trabajar con el estado venezolano muchas gracias muchas gracias Cristina no sé si Francisco tiene unas palabras sí muy brevemente el mensaje para mí esencial es que tenemos todavía un potencial relevante en hidrocarburos por supuesto el gas es más una opción en la transición que el petróleo pero todavía para darles una idea un país como Venezuela que podría estar produciendo hoy 5 millones de bariles pero produce 800 mil digamos que ya el colapso de la producción ocurrió antes de la transición energética Venezuela todavía tiene margen para subir significativamente antes de que no sea competitivo el sector en términos de minería el potencial es muy muy importante hay un tema que a veces no nos damos cuenta que es que el sector está muy la región está sub explorada hay nuevas tecnologías de exploración mucho más sofisticadas que nos indican que hay mucha más abundancia de estos minerales críticos en la corteza terrestre de lo que pensamos antes y países como Venezuela como Colombia como Ecuador seguramente tienen mucho más potencial del que conocemos y ni hablar de Perú Bolivia Chile Argentina que ya sabemos y Brasil que ya sabemos que tienen un potencial gigantesco pero lo que hay es que realmente esforzarse en crear las condiciones institucionales para un desarrollo sustentable pero rápido y que pueda ayudar a la humanidad a este desafío gigantesco que es la descarbonización porque si no producimos esos minerales a altas velocidades la descarbonización va a ser mucho más lenta de lo que pensábamos gracias en nombre del departamento de países del grupo andino del BID del IES en Venezuela de todos los organizadores y participantes quiero expresar mi más sincero agradecimiento por ser parte de este evento dedicado al crucial tema del sector extractivo y su impacto en la transformación productiva en la región andina hemos tenido el privilegio de escuchar a expertos compartir ideas y explorar las oportunidades y desafíos que enfrenta esta región agradezco a cada uno de ustedes por su participación activa y su compromiso con este importante tema también agradecemos a los equipos técnicos y de comunicaciones del IESA y del BID la transformación productiva del desarrollo sostenible son metas que requieren colaboración continua las conversaciones que hemos tenido aquí son solo el comienzo ahora es el momento de transformar lo que hemos aprendido y discutido en acciones concretas que nos lleven a mejorar vidas en la región andina con esto queda oficialmente concluido nuestro evento el documento está a su disposición en la página web del Banco Interamericano de Desarrollo y el enlace de descarga se les compartirá a través de su correo electrónico muchas gracias gracias gracias